Música Hermanos y hermanas, paz y bien, con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal que le vive, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina. Hoy lunes tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración. Hermanos y hermanas, hemos iniciado este nuevo año 2021, un año que queremos, como siempre, aprovecharlo al máximo, pero este más, porque se trata del 2021, del siglo XXI, 2021 del siglo XXI, esta coincidencia, 2021, siglo XXI, 21 de enero, queremos aprovecharlo al máximo, hermanos y hermanas. Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros, ruega por este pueblo. Sabemos, hermanos y hermanas, que María Santísima, la Madre de Dios, la Madre de Nuestra, está implicada con nosotros en nuestro pueblo. Pero de verdad, esto es una verdad absoluta, ella es nuestra protectora, ella intercede, ella inspira, ella toma iniciativa para que este pueblo, su pueblo, dé un salto cualitativo en este siglo XXI. Que seamos más humanos, más católicos, más creyentes, que nos orientemos más a Dios, que seamos hermanos, que seamos discípulos, discípulas de su Hijo amado Jesucristo, que nos empeñemos todos y todas en construir este espacio histórico donde reine la civilización del amor, la paz, la justicia, la solidaridad, la libertad, la verdad, la verdad. Que no haya corrupción, que no haya corrupción en ningún estamento de la sociedad dominicana. El respeto al medio ambiente, a la ecología, trabajemos hermanos y hermanas para que así sea. Y lo más importante, hermanos y hermanas, que es la espiritualidad, la santidad, la cercanía a Dios. Hermanos y hermanas, mientras más un ser humano se acerca a Dios, mientras más un conglomerado social se acerca a Dios, más se acerca a Dios, más se acerca a los demás, más se acerca a la Madre Tierra. Por eso es tan importante, hermanos y hermanas, la espiritualidad. Porque Dios es la bondad, Dios es el amor, Dios es la paz, Dios es la belleza, el encanto, la plenitud. Mientras más cerca estamos de la verdad, del amor, de la paz, de la belleza, de la plenitud, es obvio que más vamos a irradiar la verdad, el amor, la paz, la belleza, la plenitud, el respeto a los demás. Por eso, hermanos y hermanas, acerquémonos a Dios y nos acercaremos más a los demás y nos acercaremos más a la Madre Tierra. Por eso, hermanos y hermanas, el compromiso, el empeño nuestro, y aquí ya hablo principalmente al universo católico, de promover, de instaurar la adoración perpetua en cada parroquia, que en cada parroquia haya adoración perpetua, las 24 horas del día y el cenáculo todos los sábados, en honor a María Santísima, nuestra Madre. Empeñémonos, hermanos y hermanas, trabajemos para que así sea. Bien, hoy lunes tenemos el texto del Salmo 33, verso 3. Salmo 33, verso 3. Este Salmo hermoso, la Biblia de Jerusalén, lo intitula Hino a la Providencia. Hino a la Providencia Divina, Dios que es providente, que se encarga de nosotros, que se ocupa de nosotros. Y el verso 3 dice, Cantadle un cántico nuevo, acompañad la música con aclamaciones. Cantadle un cántico nuevo, el cántico que brota de un corazón agradecido, el canto que brota de un corazón justo, íntegro, el cántico que brota de un corazón puro. Y es nuevo, es nuevo. Y es nuevo fundamentalmente, no solo porque ha sido creado un cántico nuevo, que no existía, sino la grandeza de la novedad, es que brota de un corazón nuevo, de un hombre nuevo, de una mujer nueva, lleno del Espíritu Santo. Acompañá la música con aclamaciones, gritos de júbilos, aleluya, gloria, amén. Porque Dios es nuestro Padre, porque Dios es bueno, porque Dios se ocupa de nosotros, porque Dios está ahí para darnos vida, luz, paz y amor. Cantadle un cántico nuevo, canta hermano, canta desde lo más hondo de tu corazón, un cántico nuevo, al Dios bueno, canta un cántico de alabanza, de agradecimiento, canta al Señor, porque es eterna su misericordia, porque es bueno, porque Él es amor. Y lo importante es que ese cántico nuevo brote del hombre renovado, de la mujer renovada, del hombre que ha dicho no al pecado, y sí a la gracia, del ser humano que ha dicho no a la mentira, y sí a la verdad. Adoremos a Jesús que está en medio de nosotros, y hagámoslo en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hoy lunes, hermanos y hermanas, hacemos nuestra letanía de la constelación de amor dirigida al Espíritu Santo. El hermano Antonio hace su letanía de la constelación de amor dirigida al Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, respondemos, haznos partícipes de tu filiación divina. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de María Santísima, Madre tuya y Madre nuestra. Haznos partícipes de tu filiación divina. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San José y me hace custodio. Haznos partícipes de tu filiación divina. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Miguel, San Gabriel y San Rafael Arcángeles. Haznos partícipes de tu filiación divina. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Antonio Abad, San Antonio de María Clarera y San Antonio de Padua. Haznos partícipes de tu filiación divina. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan Evangelistas. Haznos partícipes de tu filiación divina. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Ignacio de Antoquía y San José de Cupertino. Haznos partícipes de tu filiación divina. Eterno y adorado Jesús, por la intercesión de San Paco del Barrelón, San Juan de la Cruz y San Martín de Porres. Haznos partícipes de tu filiación divina. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, haznos partícipes de tu filiación divina. Que todo el universo converja para que así sea. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, haznos partícipes de tu filiación divina. Que todo el universo converja para que así sea. Amado eterno y adorado Jesús, Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de tu madre bendita, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, haznos partícipes de tu filiación divina. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, Intimidad, Presencia, Adoración. 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 Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amén. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amén. Amén. Amén.